Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora pasó tú eres culpable Llorando amargamente pasó todas las noches Soportando la apuñalada que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde y a por mis venas no corre la sangre Solo una daga que quedó clavada como cruz de amor Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora pasó tú eres culpable Llorando amargamente pasó todas las noches Soportando la apuñalada que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde y a por mis venas no corre la sangre Solo una daga que quedó clavada como cruz de amor El viento lo balanceaba Ay que recuerdos tan negro Era el cuerpo de mi padre que tenía la soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedo Yo apenas tenía diez años Lanzé mi llanto de niño El perro tenía un malazo El perro tenía un malazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba a una escuela Que era de los asesinos Que era de los asesinos Que busco yo Y ahí les doy un saludo Para mi gente de Francisco y Madero Durango Suéñale a la tabora con palmano Después de todas las leyes No van a poder salvarlos Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del coyote Vaya muy bien preparado Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado La muerte andaba a caballo Los hechos los presenció Y en el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado A un juez de letras corto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!